Muy buenas a todos, estamos de nuevo con una nueva aventura, en este caso pirata En la cual, bueno, pues os explico un poquito como surgió la cosa Yo estaba de chill, estamos probando últimamente algunos jueguecillos De hecho tengo varios que me han mandado claves para probar, historias y demás Así que últimamente, de que a poco sacaré muchas novedades Así que estaros atentos al canal Y bueno, básicamente, estábamos ahí de chill Una aventura pirata, barquitos, Sea of Thieves se llama el juego El no es nuevo, es de hace tiempecillo Pero está bastante bien, ha metido últimamente muchos updates y cosas así Y bueno, yo llevaba unos días jugando, simplemente no Y bueno, me junté con José Litro, que va a ser mi compañero de fatigas Y estábamos de chill tranquilamente, una tarde probando cosillas Y dije, bueno, venga, voy a grabarlo a ver que sale Y bueno, salió una aventurilla bastante chula En la cual vamos a tener líos con barcos Vamos a tener movidos con esqueletos Vamos a ir hasta una cueva llena de solos que surgirán distintas cosas Y bueno, ya os digo, estábamos de chill tranquilamente Y he dicho, ¿por qué no? Venga, pues a compartirlo Y luego tengo otra aventura que se ha molado mucho más Pero de momento vas a empezar con esta A ver qué tal, si os gusta o no Así que os dejo con el vídeo Y a disfrutar de chill de todo lo que nos pasó en nuestra aventura pirata ¡Vámonos grumetes! ¡Al barquete! Vale, creo que va a ser esta isla de aquí Sí No te quedas, ¿eh? Me ponés mi temía de como mucho Bueno, sí, pero... Vamos acercándonos a ver Sí, va a ser esta Sí, sí, va a ser esta De frente, sí Ayer me pasó dos veces que en la misma isla había dos piezas Del mapa Oye, pues mira Nos ahorra tiempo Me fui a una isla, había dos Me fui a otra isla y había otras dos Lo mismo aquí, nos pasa lo mismo O eso me lo hizo por ir solo, a lo mejor No creo que varíe mucho el I-2X solo, ¿no? Pues ahora me por la boquita, ve ¿Estás subiendo ya? Le he subido un poquito a la mitad Le voy a subir ya del todo Me voy a meter aquí a la izquierda Sí, sí, sube la del todo Y... Cuando me digas, echamos ángeles Vale, y échate el freno de mano ya, si quieres Vamos para abajo Un poquito el ancla Lo he dejado aquí orientado, así un poquito Para salir luego de frente Vamos para allá Por aquí Mira, aquí tengo un capitán, ¿eh? Vale, le damos ahora Sí, ya lo he encontrado, ¿eh? Uff, estaba probando a ver cuánto me quitaba Si me cubría Un dibujito, ¿eh? Ahí, ahí Toma, ve acá Toma, mira otro que se une Cuidado por si sale alguno con... Vale, no hay ninguno con explosivo Hacernos destrozos Los explosivos, madre mía Vale, esto Una misión, como siempre Y la calaverita Voy a mirar Por si acaso, esto está un poco loco todavía ¿Qué se te ocurra? Uy, madre Espera, aquí estoy Estoy que ardo Vale, no he visto nada, ¿eh? Así, ningún... Vale Voy a practicar un poquito El tiro blanco Se matan entre ellos Uy, escupitazo Vale, ya está Guarda de aquí Vale, no has visto así nada entonces, ¿no? Ojo, no he visto ningún cofre y nada Por lo poco que he mirado Va a ser la islita chiquitita esa que hay ahí, Mike ¿Quieres tirarnos de freno en el mano? Está de aquí Aunque lo ponga un poco lejos y ya está Sí Espera, tira, tira Espera, aguanta un segundo y ha tirado de freno en el mano A ver, estoy de... Da igual, aquí nos quedamos Vale, lanza, lanza Estoy escuchando una sirena Ahí detrás No sé si ha llegado a oírla Eh, no He venido aquí a la... Vete por aquí al agua ¿Dónde te has ido? Aquí En medio, en medio al agua, aquí Tírate con el cuchillazo Vamos para allá Que llegas rápido Ahí lo lleva Vale Joder, chaval Como sale disparado Pero vamos, a tope Ahí la tenemos ¿La has visto, no? Sí Espera, espérate Que me vemos los dos Ah, bueno, pero creo que el azul es la que se rompía rápido Vale, vale, esta se ha roto rápido Pues ya está De una Comparado con la roja Ya te digo En gemita para el canto Dos esteletos más al fondo Uno va para ti Hay un capitán aquí Sí, sí, te siguen varios, eh Vale Dale duro, dale duro ahí Tranquilo, yo te protegeré Oh puta, se quiere comer un plátano Lo mismo Va a tiempo a darle un tiro No va a tiempo A ver, me pone recto A ver Es por aquí En esa islita Tiene pinta de ser Sí Mira, justo Buenísima Oh, otro más Vale No Vamos Vamos Dios mío Ah, tú llevas copa también Llevo una otra copilla, sí Ah, guay Lo que pasa es que estaban los dos al lado Quedas Ahora me voy a poner la calavera ¿Qué hago? Ya con el alpón Ya cojo yo la calavera, tranquilo No, vale Toma, cógeme a mí Por el culo Ay Ay, como se nota que te gusta Ya ves Pues ya estaría Vamos a ver A ver Pues estaría Voy a recargar esto Y ahora hay que buscar la isla Espera que te acompaño Vale Dale musicote La buena música para la travesía Sabes que nos va a salir El aque El que Estaba pensando ya ahora O un barco pirata, ¿no? Lo sabes Que en algún momento Nos va a salir Le recibiremos con buena música Yo siempre que veo Me hagan los dos Con música Si vale para algo Pero yo me voy a tocar Manujo, Manujo El otro día Dijo Salió el Megalogón Y dijo Toca la música Toca la música Eso le calma Al fondo del todo, ¿verdad? Un poquito a la derecha Si Como toco, eh El banjo este Me hago aquí un solo Vamos hacia el banco del tirón, ¿no? Me hace que mirar Si hay parco pirata O Está ahí parado, ¿eh? De nada No hay luces no lleva Como para que sea De esta gente, ¿no? Suelen ser Ah, porque Está buscando un tesoro Justo al lado tiene uno Porque ven los pájaros Está buscando un tesoro No se ha parado en un naufragio, ¿no? Sí Si están ahí parados Ah, vienen hacia acá Porque vendrán a la isla No me jodas No pares, eh Tira el tirón para adelante Hay que buscar un poco de viento a favor A ver Ahora en cuanto gira al izquierdo Vamos a tener a favor Es que vamos en contra Todo el rato No, no, que vienen, ¿eh? Nos están buscando Nos tenemos ahí Cuando se embestimos ¿No jodas? Sí, sí, sí Tal cual No, no, dejan en vez Cuidado Aquí, puta Aguas, puta madre Un millón de veces Vale, ahora llevamos el bien tapado Y nos vamos Vale Yo lo tapo, ¿eh? Vale Joder, puta Se han colocado muy bien Sí Lo que pasa es que justo cuando he girado yo Para pasarle rápido Está volviendo, ¿eh? Sí, pero ya tenemos el bien tapado Sí, pero es que él también lo va a tener Qué pesados, tío Me tira por ellos, ¿eh? Si quieres Como veas Volver siempre puedo Cuando quieras Me tira el agua Me subo Y intento matarlas Y me vuelvo O algo así Y ya está Ok Me he subido, ¿eh? Vale Está aquí arriba el hijo de puta Con la escopeta Tú sigue Sigue ahí a lo tuyo A ver si consigo subirme Vale, he matado uno Vale, me han matado, ¿eh? Pero tienen el barco quemándose Vale, vale Entre que reparan y todo Tendrán que ahora ponerse a reparar Y volver A lo mejor con eso Nos conseguimos alejar Lo ves ahí al fondo Sí, sí Lo estoy viendo ahora Estos se han fijado entre ellos Ha cambiado de... Así que es un día tranquilos Que yo sé Que se entretengan Entre ellos Estoy por apagar las luces Las apague yo ya hace tiempo Sí, pero había una ¡Ay, Dios! Ahora un Megalodón, ¿no? ¿Con qué cojones es esa hora? A tocar música Un barco pirata, ¿qué es? Es que no lo veo Megalodón Yo creo que si no le calientas Te pones a dispararle y eso Yo creo que no ¿Por dónde viene? Ah, mirale Tengo que ponerle música Tengo que ponerle música Que la música amancha a las hierbas Amancha a las bestias ¿Cómo no da vueltas, eh? ¿Cómo no da vueltas el perruno? Está... Está atentando Me tía yo Le he pegado un par de tiros, eh Ojo que viene, eh No, no, tranquilo Pasa de nada Vale, ya veo la isla al fondo Vale, ya veo la isla al fondo Yo creo que he pegado Si tú no paras Que siga recto Si no le disparas Te terminaba pirando Lo mismo viene cuando ya le disparas Y le calientas, supongo A ver El gancho Se puede tirar aquí a la derecha Un poco Perfecto Pues ya está Dejamos los tesoros ahí Nada más salir Y los cogemos con el... Pues para la cueva, ¿no? Pilla la llave Sí, pilla la llave Casi me lanzo Aquí está El cofre de llorón aquí Como el otro día Que había uno A ver No, el cofre del saqueado Hoy no es cofre de llorón A ver, aquí Yo creo que se pueden pillar Sin problema ¿Abro ya? Sí Vale, aquí nada Para llevarse a lo mejor Vale, pues hacemos eso, ¿vale? Te voy tirando... Mira, tengo que recargar Oigo una sirena, tío Tiene que haber una sirena Por ahí en el agua, ¿eh? Porque la oía Va Vamos a centrarnos en esto Sí, sí, sí Yo me pongo a tirar Con presa abajo A saco Va Yo no salgo nada para afuera Mira, una pieza de llave La he tirado ahí ¿Dónde es? ¿Esta es? Aquí, vale Vale Voy sacando esto para afuera Me caigo Afuera Vale, otro cofre ¿Estás mirando lo de las llaves? Sí, de momento no he visto ninguna Vale Creo que estoy viendo una llave ¿Cómo sigo yo aquí ahora, tío? Por la derecha del todo O por la izquierda ¿Por la derecha del todo? ¿Por la izquierda? Vale, lo tengo Quieto, quieto, quieto Cofre y cadenas Cofre Cadenas para arriba ¿Ves la última? No Vale Creo que está ahí en el suelo ¿Dónde? No Ah, no, no, no Espera Acabo en la puta ¿Dónde está la última, tío? No No, ya no me he caído Vale La tengo Vale Pues venga Entonces ya me pongo a sacar cosas, eh Vale La última es Cofre y llave hacia abajo Vamos Rápido, rápido, rápido Rápido No, esta no Es esta Cofre y llave hacia abajo Y la última es Cofre, cadenas y llave hacia abajo Cofre, llaves y cadenas hacia abajo Tiene que ser esta Vale, vale Listo, listo Da tiempo, ¿no? Sí, sí La saco fuera Vale, me quedo aquí fuera por si acaso Vale, me he caído Vale, quédate fuera si quieres Bueno, da igual si respawneamos en el barco Si no, ¿no? No, no, no No se hace fuera por si acaso Vale Vale No, 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 no Voy a por otro A ver si me da tiempo Vale Ahí está Me te veo Por aquí Ay, me he quedado Que putada Ve cogiendo oro Ve cogiendo oro todo lo que puedas Vale, sí Estoy muriendo Pero cogiendo oro, eh Dice que voy a morir Sí, pero rico Eso es El puto tío Gilito Con los bolsillos llenos Aquí abajo algo justo No, no Vale, queda por coger la copita Esa de mierda No tengo ¿Cómo van el barco de vosotros? No le veo Vienen, vienen, vienen para acá Vienen para acá Vámonos, vámonos Sí, sí, sí Vámonos, vámonos Bueno, levanta Voy a girar aquí a la izquierda Sí, vienen, sí Sí, me pasa un tiburón aquí abajo Voy a dar la vuelta a la isla, eh Te voy a bordear Vale, vale Yo te sigo Te voy acompañando con la vela Sí, para Para el viento a favor A ver, hay que girar un poquito a la izquierda Para pillar el viento a favor O sea que Van a poner a tiro ellos, eh También Estoy a punto de pillar el viento a favor Mira, están disparándonos Ahora tenemos a favor Pues los tenemos aquí, eh Ahí les he dado Buenísima Ahí les he dado Buenísima Pero estoy sin balas ahora Espérate a ver si desde aquí les puedo dar No sé si les he dado No sé si les he dado Escucha, se nos quema todo esto ¿Nosotros o qué? Sí, sí, detrás nuestra Espérate que intento apagarlo Vale Como pueda Lo ideal sería pasar por la isla, tirarme yo Y tú Mira, están Están un poco raros Porque yo creo que Yo creo que sí Gírate a la izquierda otra vez A favor del viento A ver si no da tiempo a escapar Yo creo que Que se piensan que queremos ir a la isla Y van a cortar, ¿sabes? Como para ir más rápido ellos a la isla Buenísima, entereza, entereza Si pillas el cofre tocho Pasamos al lado de una isla Te tiras con él y lo vendes Podría ser una opción No sé dónde está el cofre tocho Están mirando con nosotros Tributos antiguos Es este, ¿verdad? Lo voy a dejar aquí Preparado por si acaso Lo ideal sería pasar por la isla Tirarme yo Y tú Mira, están Están un poco raros Porque yo creo que Yo creo que sí Gírate a la izquierda otra vez A favor del viento A ver si no da tiempo a escapar Yo creo que Que se piensan que queremos ir a la isla Y van a cortar, ¿sabes? Como para ir más rápido ellos a la isla Buenísima, entereza, entereza A ver si no me lo veo Aquí hay una niebla que flipas Gírate, gírate a la izquierda A mí que viene Me asusté, me asusté Espérate, aunque parece que están girando ellos también Están girando ellos también, ¿eh? ¿Cómo nos pueden ver, tío? Si no están en ningún... Yo no les veo No está niebla Pues una de dos ¿Por qué nos siguen en plan Porque sí que tengan nivel 5 o lo que sea eso? No, no, no Si lo estoy viendo yo aquí Que son nivel 3 de la parca Vete girando Vete girando más a la izquierda Nos estamos pasando justo por al lado, ¿eh? No sé si nos verán Sigue así recto No saques catalejos, sabe ni nada Por si acaso Vale, no les he visto, ¿eh? No sé si ellos se estarán girando, ¿no? A ver Empiezan a girar Sí Hijos de puta, tío Pero cómo nos están viendo Me voy a tirar al agua, ¿eh? Me la voy a jugar Les veo Me intento subir Vale Escucha Lo que te digo Pillamos el cofre Paso al lado Retira, lo vendemos Y por lo menos nos llevamos el tocho Sí Voy a intentar La sirenita Pues eso Vente para acá Porque paso al lado del puesto Sí, sí, sí Estoy en la sirena No tardo 3-1 Van a bordear la isla Por el otro lado Para cogernos Venga, corre Coge el cofre y tírate ¿Dónde está la isla? Aquí Me tiro Tú date vueltas A la isla Juega al gato El rato Que yo me voy tirando aquí Con los cofres gordos Y los voy vendiendo Le estoy viendo, ¿eh? Va por el otro lado De la isla Sí, sí, sí O sea, estoy mirando A la contra Hazte un trompo Ahora ahí Estoy, estoy, estoy en ello Estoy en ello Te lo tengo lento a favor Este le tengo aquí ya Buenísimo 7.000 más 7.000 Eran los 30.000 Eso me decía, ¿no? Y aquí en la isla Había uno Que me cepilla uno Y el otro No sé dónde está Y vuelvo al barbe Adiós Con qué chocado Ay, madre Hola, chaval ¿Qué ha pasado? Pero sí hay cuatro agujeros ¿Estamos cerca de la isla? No Choca con un cargamento Del suelo, ¿sabes? Ya viene el agua Voy a sacar agüita Por aquí Por la ventanilla Vale Voy para arriba O sea que nos echaremos Contra otra isla Vale, ya estamos Vale ¿Dónde está la parca De los cojones? A ver, no lo sé Vale, la parca está en el puesto Esta mozana Lo que no sé Si nos dejarán vivir o no Me da tiempo Hacer un par de viajes Vale Estoy llenando También A ver Vale Vale, eso está lleno Vale, me estoy llevando aquí uno lleno Vale, ahí dejo uno lleno también Vale, este está lleno también Bueno, ¿cómo he ido la cosa? ¿Se ha vendido bien la historia o no? ¿El qué? ¿Se ha vendido bien la historia o no? Se va vendiendo, hombre Yo antes no he llegado al medio millón Tenía cuatrocientos noventa y pico mil Sí Y ahora tengo quinhentos cincuenta y un mil O sea que algo hemos subido Y todavía queda por vender un poquito Vamos para arriba ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué maniobra de vacío le hemos hecho Con la niebla al otro? Ya te digo, ¿eh? Vete bajando la bandera si quieres Sí, yo ya le he botado Me he botado Esto, lo botamos 580 mil tengo Lo botamos Y ahora esto A ver si nos dan Más seis mil Muy ricos Pues unos Sí, sí No hemos llegado a cien mil Pero por poquito, ¿eh? No, 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 no No, no, no